Muy buena gente, volvemos otra vez aquí a Portal 2, modo cooperativo, wow, y tenemos que ir, eh, allí, a la sala, no, geles de movilidad, y para ahí y para allá, pues solo tenemos que manejar un portalito aquí, un portalito allí, rebota aquí, y nos para allá. Puta alergia, es que es de alergia, tengo que estar grabando en primavera, verano, y está aquí el polen a tope, eh, eh, no te la vuelta, eh, hostia, me he equivocado, está, no, pero es lo que dice el congrejo, hijo de bandelado, mira que ja rollo, se esperan tiempo aquí todo el mundo, ah, pensé que me había bloqueado en la pared, Ay, asco de alergia, ojalá haya sido así en todas las plantas. Esta pista final os entrenará para la cámara de los humanos, tiene una utilidad, las otras serán divertidas, pero seamos sinceros, necesitaría sujetos humanos para considerarlo ciencia. Ah, pero no, 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 Super salto. Wow, apestosa. Tira el botón. ¿Bajaba este? Vale, bajaba el botón. Super salto. Eh, nos ha saltado. Yo quería rebotar. Ya estoy arriba. Ya estoy arriba, arriba. No tengo la oportunidad. Tira el botón por completar la prueba. Sois el mejor equipo de pruebas cooperativas que podía pedir. No voy a... El equipo que pide esta, eh. Yo, eh. Somos los mejores. Ya. Mira como estoy por dentro. Oh. Oh, azul y blanco. Oh, y creo que... Nos ha visto tu pantalla. Vale. Una curiosidad sobre los humanos. Parece que los últimos que quedaron vivos y no eran sujetos de prueba encarcelaron a los otros y ocultaron su rastro. Creo que querían castigarlos por no dejarme incluirlos en mis pruebas. Por eso ellos no podían superar estas pruebas. Trataban a sus amigos como enemigos. ¡Echame pota! ¡Echame pota! ¡Vamos a empotear esto! Bueno, eso no es cierto. ¿Estáis ahí pegando la rejilla? ¡Ahora! ¿Le falta? De fal. En la minicámara, digo. La... El... El puntito, ¿sabes? De... Falta el de fal. ¡Hala! Ya la han guarrinato. ¡Jujujuu! 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 ¿Habrá colado? ¿O no? ¡No! ¡No! ¡Se me ha ido para arriba, ¿verdad? Está bien. ¿Dónde está? Pero para que esto está un poco... ¡He hecho mierda! ¡Este está! ¡Reboto! ¿Me voy más veces? A ver si reboto. ¿Me voy más veces? A ver si reboto. Vale. Te has faltado darle para adelante. Sí, es que no sabía si me iba a rebotar. Entonces me he quedado... Me ha asustado, ¿sabes? Yo sigo manchando. Oh... Está enguarrinando la cosa. ¡Vamos, enguarrina, enguarrina! Está enguarrinado. Ah, vale. Es que tenía la cámara sin puesta y no he visto... Ahí vamos. La mierda esta. Ahí. Oh, esto ya está enguarrinado a tope. Vale. Ahí no. He hecho el celestito. Ahí está. Ahí está. Te voy a cortar la mierda. Es para... Es que no influyen en plan los de estos mierda. Lo he hecho en un portal ahí. ¿Aquí? Claro, para ayudarme luego. Claro, para ayudarme luego. Ah, bueno. Te lo lleva ahí, va. Porque no se mueve para aquí. Para ponerlo allí. Por el otro lado. Ah, entonces tengo que saltar yo. Claro. Vale, estaba aquí puesta. Estaba esperando. Es que ya... Como me había puesto aquí... Tira de. Vamos. Vamos. Tío. 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 Ahora le he hecho ahí el portal. Ahí está. No sirve. No es que pensaba que yo iba a saltar después que tú. Por eso no le he echado puerta. No, no. Tú eres el conejillo de inicia. No. Tú sí que eres el conejillo. No he podido saltar. Tío. Ayúdame, ayúdame. Abre la mano. A mano. A mano. A mano. A ver cuando yo quito el portal y te cae. Vale. Para preparar las pruebas en humanos, consulte un viejo buzón de sugerencias. La petición más frecuente, menos riesgo de muerte. Es ridículo. Si las pruebas son letales, ¿cómo es que han sobrevivido para poner la sugerencia? El índice de letalidad no es el cien por cien. Es un poquito menos. No. No es el cien. ¿Eso es tú? Para llegar a la cámara corazada, necesitaréis usar todo lo que habéis aprendido. Para ayudaros, estas pruebas son más difíciles Diría que muy letales, pero gracias a vosotros y vuestra habilidad para ser reensamblados Sabemos que no lo son Ahora sí, ¿no? Se supone que salto para allá ¡Yoha! ¡Me has abandonado! ¡Pues hazlo tú! ¿A mí? ¿Me has abandonado o no me has abandonado? ¡Bien! ¡Ahora te he encontrado! ¡Ya está! Esto es muy fácil Esto es muy fácil A ver, yo tengo aquí un poquito más elaborado Esto es como un plan de, mira, paga esto Pues ya anda ¡Ah! ¿Es que no llego? ¿Deparante? ¿Si quiero llover, muero? Sí, sí, pero es que estaba en medio No, no, está enguarenando Ha saltado muy pronto ¿Dónde? 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 Por ahí ¿Dónde? 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 Que la escuela de grados dijo que nos sentíamos dolor Por favor No quería que os sintieseis mal Por aquello de que vuestras pruebas no son ciencia de verdad Supongo que descubrir que no eran ciencia Era una prueba en sí Felicidades por pasar la prueba Teníamos problemas técnicos con la gomilla No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Me ha secuestrado Ya está He salido del secuestro Vale, sí Era aquí ¿Por arriba? Sí, sí Es que me ha secuestrado Y he puesto los portales mientras estaba bajando Mira como es que ha apoyado por tu culpa Igual que es que ha apoyado No puedo subir Arriba Sí, ponemos por estar ahí Quiero saltarme Ahora ¡Yuhuu! Ahí está, ahí está Ahí está revoloteando Ahí está ¡Ahí está! ¡Oh, mira, mira, mira cómo rebotea! Esto parece ser Metroid Prime Cuatro saltos, pira Oh, portales de luz. Bueno, portales de luz. Puentes de luz. Por la luz. Toca, toca, toca. ¿Qué pasa? Yo no me atrevo. Ah, vale. Eso escupe. Tiene que hacer portalillo y marchar. No, si la cosa es en plan de... Venga, escupe. No, 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 no. Qué pitufo. Qué pitufo está esto. Va a rebotar. Tiene como la textura de la pinturilla, tío. Claro. No, no, no. Ahí está. Y vuelvo a marchar. Ahí está. Ah, me está escupiendo. Espérate. Tiene que poner uno... Aquí. Ahí, creo. Ahí. Y vuelvo a marchar. Ahí está. Ahí está. Ya está. Eh, mira como sabemos todos, todos. Los truquines lluena. Los truquines. Eh, mira como... Mira como rebota, mira como rebota. Es un canguro. Tu culo explota. No tengo culo. ¿Cuál está atrás? Car, casi. Está atrás. Me pregunto si los humanos me ha dado una estatua por rescatarlos. No os preocupéis. Si alguna vez escriben la historia de miedo y corrección. Bueno, por lo menos aparezcais en los pies de página. Soy pibodi. Pibodi, pibodi. No, pibodi no. Atlas, yo soy ala, ala, ala. Claro, pibodi soy yo. Yo soy al pibodi, pibodi, pibodi. Pibodi. Atlas, 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 Atlas. ¿Cuál otro transporte? Nunca. Jo. Ahí está. Aunque yo me llevaré el mérito por el rescate, no creáis que saldréis con las manos vacías. El vincuente de correr en estas pruebas durará para siempre. Ya ha pasado. Pero comete la caja, hombre. No sé si está la caja. Corrió muy rápido. Venga, que voy a coger la cajita. Una, dos, tres. Yooo. Ponla ahí. Es magia. No. Es ciencia. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Yooo. Ole. Ha visto atajo, hombre. Ya. Ya. Quiero. Oh, estos corren más todavía. Estoy ahí por... De coja, a ver si llego. Yeeee. Me quiere tirar aquí. Pásase, no. No, soy suicida en todo caso. Venga. ¡Que es lo bueno! Ya te dejamos pecar esto un poquito, ¿no? Vieras. Yo hago mi trabajo, mi trabajo es que esto ha llegado. Vamos a suponer que esto ha llegado. Vamos a suponer que ha llegado. Ah, lo pone que ha llegado Un guancho por arriba No, ahora le digo... Kriotas Mindshind, ¿eh? Esto es todo gracioso, mira cómo va A ver, se agacha Ah... Eh... Por ahí mismo, a ver... Se agacha Se agacha Se agacha Ah... Ah... Ha faltado... Eso vale... Tía... Está hecho... No, por ahí no, hombre Venga, vamos a ver... ¡Waha! ¡Wiii! Te he visto aplastado Lo he visto Sí, ¿no? Lo he visto, lo he visto Lo he visto... A ver, yo lo pongo ahí ¿Aquí o al revés? Ya, ya, ya está, tío, está bien ¡Vamos, marcha a tope! ¡Wuuu! ¡Mierda! ¡Wuuu! Vamos a ver si hay algo volándonos ¡Yo no miro tu pantalla! No llega... A ver, me acercamos Vamos a la cerca ¡Por la cara! ¡Señores, señores! ¡Por la cara! No, hombre, que tal... Tengo un poquitín... Y a ver si le da más plata tú ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yuhuu! ¡Ah! ¡A las púas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No! No es nada personal pero es que te voy a matar ¡Wua! Es lo mismo que yo te he hecho, tío. Realmente lo mismo. Velocidad a tope. ¡Uah! ¡Nube! ¡Nube! He volado, he volado. He sido el Spearman aquí. He trepado ahí. Se ve ya el cubo, ¿no? Hubo... Hubo Carlos. Al ritmo al que completáis las pruebas, empiezo a pensar que no causáis mi ansia por rescatar agonizantes humanos. Heridos. ¡Mubricante! Tornillo. ¡Puerca! Yo qué sé. Un paticón en pelotas. Un terminator sin carcasa. Que va a llevar todos los circuitos. Yo qué sé. Cosa de robot. ¿Cómo sabe que huele mal? Y suelen intentar matarte. Pero... Pero como sujetos de pruebas son ideales. ¡Uah! ¡Puerto! Bueno, no lo he puesto. ¡Uah! Ha llovido... ...cosa... ...zaranca. Bueno. ¡Prepárame! ¿Cómo te preparo? ¿Este es el cubo? ¡Cubo! ¡Dalo ahí! ¡Eeeh! ¡Es... ¡No! ¡No, no, no! ¡Quieto! ¡Ah, vale! ¡Es que no llego! ¡Ah, vale! ¡Puerto! ¡Puerto! ¿Un portal debajo del cubo? ¡O tu...? ¡Sí! ¡Hazle un portal debajo del cubo! ¡Ya esto debajo del cubo! ¡Hazlo aquí! ¿Aquí! ¿Aquí estás tú? ¡Sí! ¡Ya está! ¡Quítalo! ¡Puerto! 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 ¡Ahí mismo! ¡Puerto! Ahí no influye mis portales en ningún lado, ¿no? ¡No! Ahora los dos portales. Uno ahí abajo y otra aquí, ¿verdad? Exactamente. Y Jerónimo. Ya está. Y ahora mata a la torreta. La torreta. Está ahí. Eh, la has pegado. Eh, esta quemarse. Oh, la ha chuchado. Ha explotado una. Y la ha chuchado a la otra. Uno la ha tirado y el otro al tiraje la ha pegado. Un poquito y eso. Pon un portalito en casa. En casa. Ahí mismo. Es que está allá, me da igual. Bueno, me da igual no, pero vamos. Me entiende. No, justo eso no. Ahí está. Ahora sí. Está. Bueno, teóricamente pongo un portal ahí. Y otro portal aquí. Un poquito más centrado. Oiga, más centrado. Más centrado. No, puedo ponerlo más centrado. Vale, ¿qué hay? Y ahora corre. Soy el conejo de India. ¡Corre, maldita sea! El conejo de India. Ha llegado, ha llegado, ha llegado. Vale, era el conejo de India. Ahora me toca a mí. Pachilla, ¿no? Sí, porque no. ¡Vamos ahí! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Wow! He volado demasiado. ¡Pum! ¡Hostia! Salió humo, ¿eh? Humo ha salido chifta. Es un choque. Nos faltan dos tumbas para llegar a los humanos. No tenemos emociones. ¿Cómo estás emocionado? ¡Porque somos máquinas! ¡Somos máquinas de matar! Lo que pasa es que nos matamos a nosotros mismos. Eso cuenta, ¿no? Es un sitio. O te mato yo a ti, y tú a mí. Tras esta, una prueba más. Sé que vuestros núcleos son calculadoras recicladas. Desañadas para operaciones matemáticas sencillas, y no para pruebas. ¡No son calculadoras! ¡Sí, sí, sí! Os prometo algo para sumar. ¿Tú que te tengo que quitar un portal? ¡Sí! Es que estoy en un portal. ¡Qué calor! Y ahora pongo un portal ahí y pongo todo. ¡Porque moro! Yo quisiera que tú quieras. ¿Por lo polo? No digo polo, polo tú. Es para hacer una combinación de portales para que escupas... Ah, vale. Es para hacer la gracia, básicamente. Lo he quitado de ahí. Lo paso tú. Ahí está. Ahí. ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Sí! Se podía poner del tirón en el otro lado, ¿vale? Lo sé. Me acuerdo con más placas, que hay dos placas más. Estoy mirándome si... ¿Qué haces? Lo sé. ¿Qué haces? Lo sé. ¿Qué haces? ¡Sí! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! No, es que es este. Ah, vale. Tendremos que dar dos botones de ese. Supongo. Vale. Yo tengo que hacer esto. Y tú tienes que lanzarme para arriba. Ya. Me he quitado el cubo. Ah, 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 me he quitado el cubo. Lo que pasa es que el cubo te mata, ¿no? A ver, pues darle primero a las plataformas normales. Y corriendo me tienes que hacer los... No, el cubo no, el cubo fue después. Dura un huevo la plataforma. Ahí. Ahora corriendo, corriendo, venga. Ah, vale. Uno allí y otro al otro lado. Ahora dale un botón, corre. Dios mío. Calma. Uiii. A ver, a ver, a ver, a ver. No voy, no voy, no voy. Si no complicáis este trazado, los humanos morirán. Es lo que queréis. No voy, no voy, no voy. No voy. Ya, pero en la primera. Riendo, ves, tienes que para correr. Vale. Ah, lo he hecho doleado. Esto se resete. Qué bueno. O sea, este es un par. No, no sé. Qué poco lo he leado, si es. No, es que creo que lo he leado. No, es que, creo que lo he leado. No, mira, ves. No, aquí lo he leado. Vamos. Te queda a mitad de tiempo. Ahí está. Ya, ya, ya. ¿Ves? Ahí está. A ver, a ver. No os preocupéis por los humanos. Son todos unos monstruos. La mayoría solo sirven para... Que no son los monstruos. La proporción entre monstruos y buenos... Somos calculadoras. Podemos decir lo que nosotros queramos y ya está. Es lo que ha dicho que somos clavos. Calculadoras recicladas. Yo soy pivote. Yo soy una calculadora de tubo. Porque me da la gana. Bien, vamos a rescatar humanos. Sean nuestros amigos. Y podemos también despiecearlo como nosotros. O no se despiezan. No lo veo. La cámara de los humanos está al otro lado. He introducido el código de seguridad. Pero la puerta sigue cerrada. No. ¡Lo han roto, lo han roto! ¡Lo han matado! ¡No lo han matado! ¡Iba a dar botón pero he huido! ¡Lo han matado! ¡Ah vale, allí! ¡No lo han matado! ¡Se ha matado sola! ¡Se ha muerto! ¡Porque quería! ¡Uoh! ¡Cuantas cosas! ¡No, tenía que estar allí! ¡Ah vale! ¡Quitadle el botón! ¡No hay botón! ¡Esto! ¡Este! ¡Que te quieto, que te quieto! ¡Ah, me tiene que poner! ¡Portar! ¡Por allí mismo! ¡Ahí, nos ponen todos lados! ¡Pero no, espera que tengo que salir yo al botón! ¡Ah no! ¡Habrá otro por ahí! ¡Aigua de agua! ¡Yahuu! ¡Yahuu! ¡Aigua de agua! ¡Aigua de agua! ¡Aigua de agua! ¡Es lo rico que hace! ¡Yahuu! ¿Llega? Yo solo voy a volar. Pues vaya mierda. ¿Ahí que he saltado o volvamos de parte? No, no, no. Va solo. Ole. Pues ya está. Super difícil, ¿eh? Los humanos están en problemas. ¿Para saltar? A ver qué pasa. Ya he pasado aquí. Uy, es con mi portal. Voy a saltar. Uh. ¿Dónde le metas por aquí? Uy. Vale. Hay uno rojo ahí. Pero, ¿cómo se salta? Ya hemos... Lo han hecho por abajo, ¿vale? Ahí. Hay que llegar. Otro inicio. Aquí hay uno. Ya está. Aquí. Quita, quita, quita el medio. Bueno. Creo que lo he hecho bien. ¿Y no te matas? Sí. Vamos. Uh. Oh. Chispazos. Yo he visto chispazos. Si yo he visto chispazos y estoy en primera persona, no voy a como hacer yo después. Oh, ¿son humanos? No lo sé. Ah, vale. Tenemos que ir aquí, izquierda o derecha. He tirado por un lado. Guarriando a los dos. Ahí está. He tirado justamente al contrario que yo. No, vale. Ponlo, ponlo, ponlo. Aquí va a volar. Eh. Uh. 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 Ah, mierda. Vale. Por lo mejor ha centrado. Ya está. Espérate, pueden meter. Oh. Oh, mira, ahí hay. Espérate. Dale tú el botón. Espérate el botón. Ahí. Ah, vale. El piso del botón debajo. Sí, que va. Pensaba que había un botón ahí arriba. Vale. Hostia, hay el botón aquí arriba, es verdad. ¿Puedo decir el botón de arriba? Será para acá. Sí, acá. Por... Le das con... Dale otra vez al botón. Eso. Vale. Otra vez. Vale. Vale, es que acá abajo no tiene... Otra vez. Venga, esto sí. Esto sí, que sí. Ahora, ahora, ahora. Mira cómo va acá. Ya está. Vale, supongo... Y hay también ahí para cortar. Échame un puerto para arriba. Ahí el tiene. No, no, no. Es el mío. Ahí está. Es por no hace... Ah, que se supone que es por aquí. Y yo iba a cortar. Vale. Ah, vale. Aquí echa el cubo. Por... Pero, ¿para qué sirve? Es por probar. Vale, desconecta algo. Lo que pasa es que no sé qué desconectas. ¿Dónde estás tú? No importa, ahí adelante. No importa, ahí adelante. Ahora yo dejo que corra. Ah. Cuidado. Ah, vale. Esto es en plan cooperativo. Por eso dice que hay cuidado. Sí, pero de todas maneras hay que explorar. Sí, sí. Hay que dejarlo... ¡Ya! Vale, el cubo se pierde. Sí. ¿Te has dejado preparado? Puta, me has dejado abandonado. Sí. Como huyo. Ah, vale, por ahí huyo. Encuentra la puerta de la cámara. Como siempre. Se ha huyo. Vale, ¿no? Vale. Mierda. Siempre quiero hacer en lo que no sé cuándo. No, no, no. ¿Qué te llevas? ¿Qué te llevas? ¿O darle al botón? Vale. Dale al botón. ¡Vamooo! Vale. Hace bien. Tengo otro para arriba. Anda. Se ha caído. Ahí tiene un portal. Vale. Espérate, espérate. Vuelve a meterte. Pon el mío. Y vuelve a meterte con el mío. Vale. Y podemos dejar el cubo aquí mismo, ¿no? Dejadlo. Hay que tirarlo. Vale. Estoy preparado. Aquí ponlo en una espinita. Bueno, ahí está bien. Espérate. Es que... No pasa nada. Vaya que... Andale. Esto con que lo hacemos... Mira cómo se mueve. Básicamente aquí. Eh. Aquí del tirón. No hay más. ¿Ya del tirón lo hacemos? Sí, sí, sí. ¿Y dónde estamos? Yo voy a... A otro lado de tu puerta. Vale. Y uno a la derecha, a la izquierda y ya está. No hay... Una, dos y tres. Ay. 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 Yo voy a pibido derecha. Bien, se ha abierto eso Joder, mira como están pezuntas Oh, mierda Y ya está por todos lados Ahora, ahora me mierda Te he quitado esa mierda Mierda Estaban petando mierda Por ahí Ahora quito tu puerta Oh, ahora vamos al revés Pongas ahí y tú pones el otro al otro ¿Qué quieres? Aquí que pongo Es aquí Ah, vale Para llevarlo por ahí No sé muy bien para qué Pero... Dale aquí el botón Bueno, aquella plataforma por ejemplo Se lo ha quitado Pero lo ha quitado No hay nada Pone cá ¿Qué hay que hacer? El... ¡Hostia! Cuidado Cuidado ¿Te lo he dicho? Digo, no, si lo había visto Digo, no me llega No me llega Los cojones No me llega No me llega Y no lo estamos Porque quedo la derecha Ahí Ahí quedo Creemos Calculando Hay que encontrar la puerta de la cámara Calculando Ah, no es que la cosa Supongo que hay que meter una mierda ahí Ah, vale Venga, dale al botón Vale, te... Asimbalo, ahora tienes que llevarle la mierda esa Ahí No llega Eh, pero con el... Con el S Con el rayo Si ¿Cómo llevo yo el rayo? Llevo esto Vale Tienes que hacerlo todo Como puedo ir... No, al revés Ahí Tú pones el rayo ahí Lo llevas para allá Y no lo sueltes Si, si Y ahora tú pones ya Hasta allá puede entrar Le da al botón Y lo has dado abajo Al revés Corre, corre, al deprisa Arriba Eso Vale, no lo ha quedado bien Este que tiene el portal de aleado Este No está en el centro He intentado poner los de aleado pero no Eh, a mi los portales Como me digan Pero ya, pero ya, pero ya Pero ya, pero ya Bájalo por aquí Pero sirve Más o menos ya No sé Eh, mira como reboteó Uy, y vuela ¿Esto qué? Que se jodan Uy Eh, mira, no Sí, lo he visto, lo he visto como rebotaba Lo había cogido, cogido la torreta Está rota No, hasta que no se La han explotado Estos estaban rotas No son funcionales No se jodan 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 ¿Qué sabes? ¿Tú? ¿Él te la vidas? No, desde ahí arriba No sé. Sí, sí. Sí, porque tienes más alto. Tiene más carnaquilla de la que tienes. Si llega de sobra, ya de sobra. Yo quería llegar sin ir a rebote, porque no me acordaba que tenía rebote, ¿sabes? Bueno, ahora ayúdame tú. Ahora es lo mismo. Bueno, verdad que... Ah, vale, tenemos que... Tenemos que... Por favor, no. Efectivamente, sí. Pues ya está. Porque he empestado el filillo y ya está. ¿Dónde estás? ¡Wooow! ¡Oh, ve que salto! ¿Si me mato? Llevante, ¿verdad? Puede ser. ¿Sí? ¡Pon! 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 ¡He encendido la bombilla! ¡Le he pegado la bombilla con la cabeza! Empiezo a pensar que no queréis rescatar a los humanos. Sí. Algo pasa. Esa puerta debería abrirse. Arriba. ¡Hola! ¿Está la cámara enganchada al cierre? Recupera a eso. ¡Ah! Pero si le hago la bombilla. Hay que decirle que sí y yo. Y buscad donde podéis decir que sí. Me salió ahora. Pues ya está. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo te hacen el vídeo? Sabes lo que puedo. O sea... Sabes mejor. Sabes lo que le hacía. No mucho más, pero sabes mejor. O sea, nuevos amigos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, mira ahí como se agacha viendo que hay. ¿Qué hay? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Se motiva, se motiva. Lo conseguisteis, lo conseguisteis. Ha merecido la pena. Mirad a todos estos sujetos. Imaginaos las pruebas. Habéis salvado a la ciencia. ¡Oh, tía! ¡Eh! ¡Que habíamos salvado las cosas! ¡Que te había roto yo! ¡No cuenta! ¡La mano de explosión! ¡Bomba! ¡La mano de explosión! ¡Bomba! ¡Yeeey! ¡Onda expansiva! Es como... como esto. La nota es para... ...de un choque y la onda expansiva te ha matado a ti. Ya, a ver. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Esta ya se acaba? ... ... ... ... ... ... ... malas habilidades sociales nunca escucha no comparte no había perdido en el juego se quería un chet oh, dos cubos no se puede ver que sale estaba mirando los nombres, no mirando el fondo mira eh, eh, una torreta el cubo enganchado a la torreta la torreta eso de ahí abajo no hay nada eh, abajo no hay nada ahí abajo a la derecha parece, es que a mi no me sale si te das cuenta es que para mi me ha achicado la pantalla porque tengo que meterle de tubo es verdad, tenia que salirte justamente donde estan las vallitas ostia, una torreta plana es parecido un orni no me da cuenta eh, estás tu veneta ven ahí me da la gana no me había dado cuenta no me había dado cuenta pero creo que esta en el orden en el juego que sale yo que iba a jugar mas quiero un portal 3 o como sea como en Half-Life 3 o que llevo 10 años esperando que no puede haber que seras parte de los juegos de Blizzard no sabe contar valve bueno eso blizzard no era valve valve no puede no sabe contar hasta eh 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 el presidente que mandaba Keith y el tercero tirado hijo donde viene el tercero se queda ahí eh la torreta de la torreta descanta Trump empatía tramposo cuando escanea los cubos tuviense que entendido nombre, ¿eh? si ladrón de meriendas nunca acaba cuando llega la Z perfeccionista qué malo en eso un poco la S tampoco falta dando alarmista qué cabrona la clavo tarda mucho en el almuerzo ignora sus tareas no, mira W ya está acabando sac evita la responsabilidad ¡eh! el pollo el pájaro no hay duda no hay duda que son las dos ni suficientes no hay duda me ha arreglado oh la zelota me ha arreglado bien ese es el pero ese ese no está bien porque está a la voz en inglés y para quien la voz en español no es y y es Y ya, ¿no? Especial gracias. Alienware. Ad. Del. Falcón Moble. Ah, bueno. Que es el Moble de África. San Grey que os sabe quién será. Quiero mirar esto que no puedo detener. Oh, la NASA. Póngase la foto de la luna. Especial. Oh, fíjate a mí. Para participar. En este. El centro de... La actividad prohibida. Ah, eso. Ya se puede participar de los experimentos. ¿Por qué dura tan poco? Yo pensé que había un... Un sexto nivel de pruebas, tío. No, eran cinco. Si no eran seis. Tengo la esperanza de que cuando se termine de cargar esto ya saca otro... El modo extra, ¿no? Ahí va. Esperemos, esperemos. Porque si no se acaba aquí el vídeo. De todas maneras acabo aquí el vídeo. Porque... O se termina el juego como tal. O empezamos. O... La siguiente cámara de pruebas pues ya siga en el siguiente vídeo. Y hemos tardado... Cuarentiséis minutitos. No. Pues no. Me da a mí que ya hemos acabado con todo. Ya se ha acabado. Pues yo pensaba que ya se. Nooo. Quiero jugar de forma infinita el portal. No te quiero que se acabase. Me falta una. Ahí. Porque hay una aquí. Una ahí. Otra ahí. Pero falta una ahí. Ahí. Última cama de prueba. O ya para que ir despidiéndose. Si. Y no solo del vídeo. Sino también de la saga. En sí. Pues si. Bueno. La saga en sí no. Porque esta es el portal 1. Porque... Al principio. No vamos a grabar. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Por futuro. No me sabe. Pues... Lo dicho. Con esto os acabamos el portal 2. Modo cooperativo. Como también acabamos el portal 2. Modo historia. Esto es solo una extensión del portal 2. ¿No? Para darme una excusa. Para seguir jugando más. Y... Lo dicho. Espero que os haya gustado. Las pruebas que hemos hecho. Las gilipollas que hemos hecho. Como nos hemos matado algunas veces. Y... Ya nos llegamos hasta el próximo vídeo. Si no. Hasta el próximo juego. Que nos veáis en el canal. Así que... Nos vemos en el siguiente vídeo. De otro juego. Y así que. Espero que os haya gustado.